Además de que la respuesta y la presencia, ¿sí la hay? Bueno, ya tuvimos reunión tanto con el gobernador como con el secretario, como ustedes lo saben. En el tema de la respuesta estatal ya se hizo de manera inmediata. ¿Cuántos agentes son los que llegan más? Ahorita traemos cerca de 140 elementos de FESPE adicionales. De hecho, pues ya se pudo de alguna manera hacer sentir la situación con las detenciones que se dieron en la semana que pasó. De fuerzas federales estamos todavía en ese trabajo. Siento que se va a definir hasta que haya ya el cambio de gobierno. Estamos prácticamente ya unos cuantos días. Entonces, yo espero que la respuesta por lo que se ha venido dando de la policía o de la Guardia Civil o de la Guardia de Policía Militar, pues se concentre aquí en el... Oiga, y si no les han comentado cómo estarían trabajando ya ahora, digo, la Policía Militar que por la que ustedes, bueno, estuvieron aportando un buen recurso, ¿se van a quedar aquí o cómo se va a hacer y se va a dar un cambio? Bueno, precisamente yo le apuesto a eso, ¿no? A que ellos están planteando de que la Guardia se estaría conformando con Policía Naval y Policía Militar. Entonces, si ya hay una instalación digna aquí en Irapuato, y no solamente digna, sino también adecuada, yo esperaría que la... se cumpliera, pues, con lo pactado o con lo solicitado y que llegaran los 3.200 elementos. ¿Y este modelo de la Guardia Civil es lo que necesita México o lo que necesitan los municipios? Bueno, yo creo que cualquier intento que se haga por mejorar la seguridad es bueno, ¿no? La Guardia Civil está presente en muchos países y en algunos ha funcionado muy bien. Ahorita lo único que tenemos que hacer es apostarle a que le atienden bien, ¿no? A que hagan las cosas adecuadamente y que funcione. De hecho, el modelo de intervención de Policía Militar, pues, es el que se planteó durante esta administración, que no se concretó al 100%, es otra cosa, ¿no? Espero que ahora se concrete. ¿Y para el mes de diciembre se trabajará con estos mismos elementos o se pedirá alguna adicional? Yo creo que con estos elementos tenemos por ahora, ¿no? Ya tenemos los operativos diseñados, que son los normales de cada año. Y espero que las cosas se den bien.